Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buen sábado, ¿cómo lo lleváis? Bien, espero todo vaya bien, espero que todo vaya correcto, mi nombre es Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter, aquí me tenéis de nuevo en la segunda review de Elementary OS 5.01, ¿y por qué digo la segunda? Bueno, antes de nada, comentar, no es ningún secreto que a mí Elementary no me gusta, no me gusta, de hecho, hace ya tiempo en mi podcast Amorejo Geek hice un podcast acompañado de compañeros, diciendo y expresando los motivos por los que no me gustaban Elementary. Pero bueno, debido a la, digamos, petición, presión popular de que le hiciera una review a la nueva versión de Elementary, pues al final la ha hecho. Y la ha hecho, y esta es la segunda. ¿Qué ha pasado? Bueno, había hecho hace apenas 40 minutos una primera review, modestamente me salió bastante buena, aunque fui un poco duro con Elementary. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Que al minimizar el simple Screen Recorder, que veis aquí el grabador de pantalla, pues se ve que a los 5 minutos dejó de funcionar y solamente se ha grabado los 5 primeros minutos y he estado 25 minutos hablando solo como un gilipollas y no se ha grabado nada. Así que no sé de quién es la culpa, supongo que de Elementary por no tener botón de minimizar las ventanas. Y bueno, en todo caso, no sé si alegrarme, os digo la verdad, no sé si alegrarme o apenarme. Apenarme porque he perdido un vídeo de una review que, en mi opinión, me había salido bien. Pero alegrarme porque si llego a subir el vídeo con lo que digo en el vídeo, seguramente me hubieran colgado más de uno, sobre todo seguidores de Elementary. Así que en este segundo vídeo voy a intentar hacer un poco más no tan duro. No tan duro con Elementary. Así que ya vais, estoy dando pistas, estoy haciendo un spoiler de que mi review, mi opinión sobre Elementary no va a ser positiva. Lo siento, lo siento. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo, que cantaba Camilo Sexto, ¿no? Bueno, ¿Camilo Sexto era? ¿Camilo Sexto? No me acuerdo. Además lo dije en otro vídeo o en otro audio. Es decir, que tampoco me acordaba en aquella vez, tampoco me acuerdo en esta. ¿Qué tenemos por aquí? Ahora os abierto. No voy a cerrar, es simple el Green Recorder, pero como lo cierre y como lo minimice y se vuelve a cerrar, ya no hago más vídeo. Ya le hago la cruz totalmente y ya no hago más vídeo de Elementary. Le voy a dejar aquí una esquinita a ver si pudiera ser que no se pasara nada y no molestara mucho. Bueno, lo primero, ¿qué tenemos en Elementary? Elementary OS 5.01. Bueno, lo primero, aquí tengo unas pestañas abiertas o abridas, como diría Mario, el gran Mario de la red de Mario, porque he estado antes golismeando para la primera review. Y tenemos la noticia, bueno, aquí tenemos la página web de Elementary. Qué bueno, una página web bastante liviana, bastante bonita. Bueno, aquí tenemos información del centro de aplicaciones, etcétera, 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 código abierto. Que es curioso que pone aquí código abierto, pero luego te lo pones en inglés. Y luego aquí te pone GoFax, es decir, rápido que te cagas, pero también te pone en inglés, que eso es comprensible, seguro y estable, pero bueno. Bueno, aquí tenemos una visual rápida de la página web de Elementary. Repito, aquí lo primero que puede saltar a la vista, lo primero que puede llamar la atención es que pague lo que desee. Ojo, en este sentido, aunque yo sea duro con Elementary, en este sentido no tengo ninguna objeción. Es más, aplaudo su iniciativa, os lo explico. Estamos muy mal acostumbrados la gente del software libre, la gente de Linux o GeneoLinus, a que el software libre sea gratuito y no tiene por qué ser así. Esta gente está trabajando, que te guste o no es otra cosa, y tiene un producto. Un producto que merece ser recompensado con dinero. Pero no te gusta, no lo compres, no lo pagues, no lo descargues, no lo uses. Te gusta, si quieres aportar, aporta voluntariamente, aporta. Que no quieres aportar, simplemente aquí, donde dice 0,03, pues pones un 0 y te estarías bajando Elementary de manera gratuita. Que quieres usar una opción predefinida, 10, 20 o 30 dólares, a tu gusto, a tu antojo, paga. Y no te hagas un simpa, no paga, en serio. Y vuelvo a repetir, en este sentido, aunque a mí no me guste Elementary, yo mantengo mis respetos máximos a los desarrolladores. En este sentido, porque, vuelvo a repetir, soy de la opinión y siento ser tan pesado, pero es que tengo que recalcarlo sí o sí, que tenemos asociado de manera errónea software libre gratuito y no tiene por qué ser así, porque la gente que desarrolla software, ya sea gratuito o ya sea libre o lo que quieras, no vive del aire. Son personas humanas como tú y como yo, que tienen que vivir, que tienen que comer, que tienen que pagar una hipoteca, la luz, el agua, el colegio de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie le cae eso del cielo y nadie vive del aire. Bueno, sí, los que tienen molinos de viento, de estos eléctricos, siguen del aire. Pero bueno, eso es otro tema que, por este sentido, no me parece, no tengo ninguna queja. Además, aplaudo de que la gente, si quiere cobrar por su Elementary, que cobre. Y el que quiera pagar, que pague, el que no, que no pague. Y punto. Dicho esto, seguimos. Bueno, la página web. Vamos a entrar en la nota, en el anuncio. ¿Qué hay de nuevo en Elementary OS 5.1? Bueno, entramos aquí. ¡Ay, madre mía! Y bueno, nos lleva a Medium. Hombre, no vamos a su web. Nos lleva a Medium, que es una plataforma de blog profesional, no como Blogger. Eso es una porquería aquí en China, en todo lado. Pero bueno. Y aquí, pues, nos dan un extenso artículo con todo lo que viene de nuevo, que no vamos a hablar, porque evidentemente es muy largo, larguísimo. Se ve que se han tirado aquí una semana escribiendo el post. Y cuando han tenido la semana el post ahí en borrador, dicen, vamos a lanzarlo ya, que ya está preparado. ¿No? Y como veis, bueno. Que empiezan, pues bueno. Contando un poquito. Aquí dice que nos da una experiencia como refinada. ¿Refinar puede ser refinada? Refinada experiencia. O sea, yo ya os digo que en mi caso, cero. Cero. Pero bueno, ojo, es mi opinión. Que no tiene por qué ser la tuya ni compartirla, por supuesto. Bueno, pues seguimos aquí para abajo. Cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Aplicaciones, por ejemplo, para manejar los fondos de pantalla. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, muchas cosas. Vamos a agarrar aquí esto, porque con el scroll del rato me estoy volviendo loco. Bueno, pues tenemos aplicaciones propias, propias de Elementary. Y bueno, como veis, para fotografía, la tienda de aplicaciones, las herramientas, algunas herramientas propias para configurar el sistema, etcétera, etcétera. Emojis, ¿qué sería de un sistema operativo hoy en día? De móvil o de escritorio sin emojis, ¿eh? ¿Qué sería, madre mía? Ay, bueno. Y conoce, el tema sí es muy bonito. Lo que pasa es lo siguiente. El tema de Elementary es muy bonito, pero solamente se ve bien. Bueno, aquí tenéis todo larguísimo. No voy a leerlo, evidentemente, porque eso ya vosotros sí lo queréis leer. El tema, como decía, de Elementary es muy bonito, pero pasa que solamente se aplica a sus aplicaciones propias. Valga la redundancia de aplicar, aplicar. Es decir, si tú instalas otra aplicación que no sea de la suya, se ve como el culo, en algunos casos. No, no, no. Las suyas propias sí. Primera queja. ¿Dónde está mi puto botón de minimizar? ¿Dónde? Quisiera yo saberlo, chicos, de Elementary. ¿Por qué no me ponéis un puto botón de minimizar? ¿Qué os hace pensar que yo ahora, dónde, cómo minimizo esto? Tengo el botón de maximizar aquí a la derecha y el de cerrar a la izquierda. ¿Lo habéis separado? ¿Por qué sí? ¿Por qué os parecido? Como Genome en su día tampoco pone, y de manera predeterminada tampoco pone los botones. ¿Por qué os parece a vosotros que a nosotros nos gusta tener un botón aquí y otro allí? Bueno, pase. Pero hay botón de minimizar. ¿Por qué? Denme quien sea una explicación que me convenza para quitar ese botón. ¿Cómo minimizo? Ahora me tengo que venir aquí al dock y en el icono minimizar. Muy bien. Vale. Tengo que hacer un pasito extra. Aquí no tengo botón. Clico. ¿Dónde está? Aquí. Minimizar. Clicar con el derecho y minimizar. ¿Eso es natural? Eso es... Me voy a callar. En el primer vídeo fui un poco maduro. Con este sentido. En este sentido. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacéis esto? Ahora, vamos a ponernos, por ejemplo, en el caso... Yo ya soy un perro viejo en esto. Llevo en Linux desde 2004. Y más o menos hay que ir buscando un poquito a alguna herramienta con el editor de configuración. Deconf-editor. Que cualquiera no sabe que existe. Pues puedes a lo mejor solventar esto. Creo que Elemental tiene una herramienta propia que no viene instalada por defecto. Que no sé qué, no sé cuánto. Para hacer unos tweaks. Unos trucos de estos. Y unas personalizaciones extras. Que habría que buscarla. No sé si viene instalada por defecto o no. Pero eso no lo sabe cualquiera. Un usuario nuevo viene aquí. Y se encuentra con esto. Windows no lo ha quitado en su historia el botón minimizar. Macos tampoco. Y ahora llegáis vosotros y Genome, los dos, y quitáis los botones porque os sale de ahí. ¿Pero quién creéis que sois para quitar los botones de minimizar? Bueno, es vuestro producto, ya os digo. Respecto al máximo en ese sentido. Ojo, en ese aspecto. Pero a mí no me la... A mí no me venden la mula así. A mí la mula yo no te la compro. La mula sin botón de minimizar no te la compro. Bueno, pase eso porque busquemos por internet cómo se hace o lo preguntemos al veterano de turno cómo se hace. Bueno, siguiente. Bueno, aquí tenemos un escritorio. La sala ya creo que se llama Panteón. Muy bien, aquí aplicaciones. Aquí tenemos arriba en el centro el calendario. El icono del volumen. De la red. Las notificaciones. Y bueno, y el botón este pues para bloquear, salir, suspender, apagar, etcétera, ¿no? Bueno, como Gendom es el fondo de pantalla bonito. Me recuerda a los que traía Windows. No sé si Windows Vista. Me acuerdo a Windows Vista. Pero bueno, no está mal. Un fondo de pantalla no está mal. Ya os digo, esto lo tiene que instalar yo por mi cuenta. Aplicaciones. Aplicaciones. Se viene muy corto. Por favor, aplicaciones así, muy bonitas. Ajusta el sistema, archivos, calculadora, calendario, cámara, epifany. Ahora comentaré. Correo, code, centro de aplicaciones, captura de pantalla, fotos, instalador, paquetaje de vid, lo he puesto yo. Ahora contaré. Música, simple ginecord, lo he puesto yo. Terminal. Y ahora sí nos vamos aquí. Vídeos y Vista multitarea. Bueno. No trae más. He estado buscando y no trae más. ¿Se puede vivir con eso? Pero a lo mejor alguien que viene nuevo, elementary, lo ve y dice, bueno, con esto ya no hay más. Me conformo. Como cantaba Marisol. Me conformo con tenerte a tu lado. No, yo no me conformo. Yo necesito más. Deseo más y más de lo que tú me das. Regálame un beso. No, que eso es muy poco. Para gente, para los perros viejos, para los que ya estamos en esto hace muchísimo tiempo, esto no nos vale. Que, ojo, no digo que sean malas aplicaciones, al contrario, que serán aplicaciones buenísimas de la muerte y chulísimas, pero a mí no me vale. Por ejemplo, tenemos aquí. ¿Y qué vamos a abrir, por ejemplo? Esto. La terminal. La terminal. Esto lo he activado yo en el primer vídeo. Esto no venía así, luego lo explicaré también. La terminal. No me gusta. Esto, vamos a ver. Tenemos el panel, la barra superior, donde está la palabra Home. Luego tenemos una barra de pestañas inferior. Doble combo. Doble pestaña. Doble pestaña. No, doble espacio. Y sin... ¿Para qué? ¿Eso para qué? Vamos a abrir otra. Aquí. ¿Para qué quiero yo la barra de pestañas aquí y luego la barra superior allí? Y ya tengo aquí un espacio. ¿Para qué? ¿No? El color sí me parece bastante bonito. Aquí tenemos una rueda de engranaje que nos dice el 100%. Para cambiar. Es decir, la tipografía. Inclusive se puede subir del 100 al 120. Queda muy bien, por cierto. Y esto supongo que será para el color, ¿no? O, evidentemente. El negro queda mucho mejor. El blanco te pega y los ojos te fijas. Bueno, ya está. No entiendo esto. No entiendo el doble combo de la barra de pestañas y el otro encima. No lo entiendo. Vámonos al navegador de archivos. Archivos. Evidentemente es un nombre que le pega para ver archivos. Bueno, vamos aquí a nuestra home. Lo mismo. Aquí antes estuve y se han quedado abiertas todos los sitios donde estuve. No más que no tengo ninguna carpeta con porno. Si no, pondría aquí porno. No, que es tu broma. Nos vamos aquí a... Ah, bueno. Aquí está, una carpeta personal. Voy a abrir la carpeta de descargas. Oh, un clic. Un clic. Un clic de ratón. ¿Por qué me habéis puesto que se abran las carpetas? Son solo clic. ¿Quién os ha dado permiso para ponerla así? Bueno, Plasma también lo hace, ojo. Pero bueno, a Plasma también se lo digo. ¿Por qué habéis puesto así? De toda la vida del señor, de toda la vida del señor, es a doble clic. Que tú quieres ponerle un clic, la pone. Pero, en mi modesta opinión... Profesor, madre mía. Que, por cierto, yo tuve un profesor de escuela que se llama Modesto. Me he acordado porque he dicho mi modesta opinión. No tiene nada que ver, pero se me da la cabeza. En mi modesta opinión, hay que dejar los ajustes que ya conocemos de toda la vida. Y los demás ajustes están en los ajustes propios del sistema. Y tú ya los cambias si quieres. O te buscas la vida, lo cambias de otra manera. Pero, ¿por qué me pones a un clic? Que ahora yo llego aquí, carpeta de imágenes, un clic se me abre. Y ya está. Y viene mi cuñado, que tengo ya una foto que no quiero que vea. Y la ve. Porque yo creía simplemente moverla, pero como le da un clic, y ya está mi cuñado ahí goleando que tengo yo en mi carpeta de imágenes. No, eso no es así. ¿Sí? Señoras de Elementar. Bueno, vámonos a cambiar el... Aquí tenemos Ibas, por cierto. Aquí tenemos Ibas. Igual, vamos a abrir otra pestaña. Capeta de imágenes. Tenemos aquí el doble combo. Barra de pestañas y panel superior con la barra de direcciones. Tenemos doble espacio. ¿Doble espacio para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ir esto incrustado aquí? ¿Cómo en Genome? ¿O cómo en Plasma? ¿Por qué hay que tener este doble espacio aquí? Explícamelo. Elementar. No entiendo. Yo lo veo horrendo. La verdad, este contraste, sí, lo veo horrendo. Para mí, a ti a lo mejor te gusta. Para mí, lo veo horrendo. Vamos a ver dónde se configura. No hay menú arriba, como en Genome. No hay menú global, como en Unity. No hay menú como en Plasma. ¿Dónde está aquí la opción de configurar el gestor de archivos? Vamos a buscarlo. ¿No hay herramientas? ¿Preferencias? No hay. Clicamos aquí. Propiedades. No, estas son las propiedades, simplemente. No hay preferencias. Oye, que me está entrando algo malo en el cuerpo. ¿Qué querés que os diga? Pero yo, ¿cómo coño voy a configurar aquí el gestor de archivos? Hasta Finder, que es más simple que Uniguchumbo. Hasta Finder tiene preferencias en el propio menú del Finder, el gestor de archivos de Macos. Aquí no tengo yo preferencias. ¿Por qué? ¿Dónde están? Yo no las veo. Aquí tenemos el cuadrito por esto, por lo otro. Pero yo no veo aquí preferencias. Aquí hay un botón para cerrar y mi botón minimizar. Bueno, ya vamos a dejar la parte porque ya hemos hablado de eso. Pero no tengo preferencias. ¿Por qué no tengo preferencias? ¿Por qué? ¿Quién ha sido el genio? Ay, madre mía. Bueno, aplicaciones propias. Bueno, archivos, calculadora, bastante bonita. Hay que decirlo, el tema es muy bonito. Eso sí es cierto. Calendario. Muy bonito. Día 20, por cierto, es el maratón de la Unión Podcastera. Empezarán a las 3 de la tarde. Hasta mañana a las 3 de la tarde. Yo estaré esta noche a las 10 y media de la noche participando con Juan Fablas, con Ernesto Acosta, con José Jiménez y con el otro compañero. No recuerdo ahora cómo se llama. Que me perdone. Que me perdone yo que me... Bueno, que me perdone, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, calendario. Esta noche a las 10 y media en el maratón de Unión Podcastera. Uniónpodcastera.com barra maratón. Ahí podéis encontrar todos los directos de las 24 horas, no solo el mío. ¿Qué más tenemos por aquí? Cámara. Yo no tengo la huesca enchufada, así que no vamos a abrirla. Pero por lo que vimos antes, la imagen es bastante bonita. Captura de pantalla. Captura del puntero del ratón. Después de guardar. Ofuscar, ofuscado tú y yo. Ofuscado tú y yo con la revisión. Y para retardo. Muy bien. Está bien. Centro. Bueno, vamos a seguir luego. Vamos a hacer eso. Code. Antes abría algunos cuantos archivos de texto. Está muy bien. Sobre todo para la gente que quiere codear, que quiere escribir código. Está muy bien. Correo. No uso correo. Epifany. Bueno, vamos. Epifany es episodio de parte fotos. También para gestionar tus fotografías. Ahora mismo no tengo nada. Así acabo de instalar el Elementary. Música. No tengo música en este PC. Terminal ya la hemos visto. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Multitarea y vídeos. Para ver vídeos también. Está muy bien también. Y multitarea sería pues para esto, ¿no? Para... Bueno, aquí tenemos un acceso, ¿no? Bueno. Elementary trae Epifany como navegador por defecto. Con todo mi respeto nuevamente. Epifany. ¿Estáis de broma? Será bueno. No lo discuto. Pero, por favor. Epifany en pleno 2018, puerta 2019. Como navegador predeterminado. Creo que iOS forma parte del desarrollo de Epifany, me parece. En la gente de Elementary, me parece. Pero esto no es. Esto no es un navegador de batalla. Esto no es un navegador de... De masas. Se pone Firefox de toda la vida. Como en todas las distribuciones de turno. Luego ya si quieres instalar Epifany, pues instalas Epifany y quitas a Firefox. Si quieres instalar Google Chrome, pones Google Chrome o Chromium o Vivaldi o Brave o lo que quieras. Pero, por favor, predeterminado. Ahora, gente nueva que venga aquí, se encuentra con Epifany, pues se acostumbrará. Se acostumbrará. Se servirá. No le servirá. Pero, no sé. No lo veo un navegador tan... Tan potente como para estar predeterminado. Con todos mis respetos, nuevamente repito a Epifany, a los desarrolladores de Epifany. Pero aquí se debería, en mi modo de ver las cosas, se debería poner un Firefox de toda la vida al señor. Y ya está. Y punto. Y luego ya que cada cual, pues sí, tal el que quiera. Pero, ¿dónde vais con Epifany? ¿Dónde está la preferencia de Epifany? De Epifany. De Epifany, por otro lado. Aquí en la ruedita. Aquí está la ruedita, sí, exactamente. Pues sí, a ver si tenía también el de este, ¿cómo se llama? El archivos, preferencia de una ruedita, yo ya no la he visto. Pues ya no veo ruedita. Yo solo veo el signo más para agregar pestañas. Esto para agrandarlo a tope. Esto que sería para recargar seguramente. Pestañas cerradas. Carpeta personal. Y limpiar todo. Bueno. No veo, no. No veo las preferencias. Bueno. Lo dicho. Y ahora nos vamos, por ejemplo, aquí. Centro de aplicaciones. Centro de aplicaciones. Sería la tienda de software. Muy bonita lo que es. Aspecto bastante bonito. Tenemos audio, asesorio, pom-pom, juegos, ciencia y literatura. E ingeniería, perdón. Internet, gráficos, etc. Vamos a entrar, por ejemplo, a la sección audio. Aquí me ha salido el encabezado. Muy bien. Vamos a entrar a la sección audio, por ejemplo. Bueno. Ha salido la sección más populares. Como veis por aquí, ¿no? Perfecto. Entramos a audio. Oh my God. Cosi. ¿Qué cosi? No. Cosi, melodía y metronome. Bueno. Aquí tenemos tres aplicaciones que no he visto en mi vida, por cierto. Y que, oh my God. Valen dinero. No son gratuitas. Tiene una flechita. Vamos a picarle. Esta cantidad serán dólares americanos. Algunos idiomas podrían necesitar tal, tal y cual. Pom, 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 pom. Bueno. ¿Qué quiere decir? Lo que he dicho antes. Ningún, ninguna objeción por mi parte a que haya aplicaciones que valgan dinero. Yo compro aplicaciones en MacOS. Yo compro, yo pago aplicaciones en iOS. Yo pago aplicaciones en Android. No tengo ningún inconveniente. Nuevamente, repito, como dije al principio, que las aplicaciones valgan dinero. No sé si, no las conozco, si son software libre o no. Supongo que sí, al distribuirse por la tienda esta. Pero si quieres pagar a las pagas y no tienes otra lista, otra muy grandísima de otras aplicaciones software libre gratuitas. Pero, vuelvo a repetir, estamos mal acostumbrados a relacionar software libre con gratuito. Y no tiene por qué ser así. La gente que desarrolla software libre también tiene que vivir, tiene que comer. Ningún problema. Ahí está la opción. Pagas o no pagas. Me parece perfecto. Ningún tipo de queja en ese sentido. Bueno, seguimos. Tienda principal. Y tenemos lo demás, ¿no? Vamos a entrar a internet, por ejemplo. Tenemos en internet muchas aplicaciones que yo no conozco. Otras sí. Algunos iconos feísimos, porque no combinan con los de elementary. Pero a lo que yo voy. Nos salimos de la tienda. Volvemos a entrar a la tienda. Entonces, ¿por qué te ha salido? Eso digo yo. ¿Por qué te ha salido? Bueno, aquí antes había en instaladas, en instaladas, y aquí te salía que había actualizaciones. Se actualizaron 10 o 14 paquetes en el primer vídeo, que no se grabó. La que comenté antes. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero otro navegador? ¿Cómo lo instalo? Bueno, la única opción que veo es esta tienda de software. Por ejemplo, quiero instalar Firefox. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Porque está aquí un buscador. Y bueno. Pongo Firefox. No me sale con el icono. Me sale con un engranaje más feo que pegarle un pae con un calcetín sudado en verano, a las 3 de la tarde, en Sevilla. Y bueno. Bueno. Que no sé qué tendrá que ver Blackbeats, que es un limpiador de sistema con Firefox. Pero bueno. Además se pone aplicaciones no verificadas. ¿Firefox? No verificadas, ¿qué quiere decir? No sé. No verificadas. Solo te ha faltado decir, no instale esto. Que esto te da muy malamente. Usa Epiphany. Bueno. Vamos a aplicar en Firefox. No sale aquí en inglés, evidentemente. Y además no sale cartelito de gratis. Bueno. Yo confío. Entiendo que el Firefox está en los repositores de Ubuntu. Porque ya sabéis que esta distro, el elementary, se basa en Ubuntu y una capa de personalización propia. Pero el núcleo es Ubuntu. Debajo del capo es Ubuntu. Bueno. Pues yo hago así. Le doy a gratis. Y me pide la contraseña, evidentemente. Y ya está. Simplemente esperamos a que se instale Firefox. Muy bien. Instalado. Voy a minimizar. Oh, no tengo botón. Leñe. Bueno. Vamos a minimizar desde aquí. Ahora yo quiero abrir el navegador Firefox. Aquí ya sí se ha instalado, por ejemplo, con el icono. Abro mi Firefox. Pero, oh, ¿qué pasa? Me viene en inglés. Bueno, esto venía antes así. Venía así en el menú. Yo se lo puse en el primer vídeo que no se grabó. ¿Qué pasa? Ahora tengo mi Firefox en inglés. Pero yo soy castellano parlante. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Me tengo que quedar con Firefox en inglés? ¿Me está viendo por aquí? No hay. No hay opción en la tienda de aplicaciones a buscar idiomas, paquetes de idiomas. O yo no lo sé. O a lo mejor soy yo el tonto que no lo sabe. Porque si yo pongo, por ejemplo, si aquí pongo Firefox-X o locale. A ver si sale por locale. No sale nada. Madre mía. Pues no hay. ¿Ahora cómo pongo yo el Firefox en español? Muy malamente. Alguien veterano como yo, como tú que estás viendo esto. Pues instalamos Synaptic, el gestor del paquete Synaptic. Y lo buscamos el paquete de idioma allí. E instalamos la mayoría de las cosas desde allí. O desde la terminal. Buscamos cómo se llama el paquete exactamente. Que de cabeza no lo recuerdo. Buscamos cómo se llama el paquete y lo instalamos en la terminal. Pero alguien que venga nuevo a Elementary. Que tú instalas el sistema en español. Desde la propia instalación. Y ahora instalas un programa de software como es el Firefox con opción a español. Y te viene en inglés simplemente como en buscas el paquete de idioma. Pues muy malamente. Señores de... Señores de... Señores de Elementary. Muy malamente. Vamos a abrir la terminal. Yo antes hice una búsqueda. Hice esto. APT. C. ART. O se puede instalar Synaptic, también os digo. Firefox, por ejemplo. Y bueno. Aquí vemos los paquetes relacionados. Vamos a ver cuál es el nuestro. A ver. Firefox local. Locale. Locale. Hasta que encontremos el S de español. Y... S. Aquí está. Firefox. Locale. Ex. Pues simplemente ya habíamos instalado Firefox por la tienda. Pues aquí vamos a instalar simplemente el paquete de idioma. Sudo. 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 Madre mía. Sudo. APT. Es que no veo con el micro en el teclado. Que está aquí delante. Install. Y aquí pego ya pues el Firefox locales. Pero porque yo sé buscar esto. Pero si alguien vino nuevo que no sabe. Si alguien vino nuevo que solamente sabe que existe la tienda. ¿Qué hace? Bueno, vamos a darle a intro y cerrar menos. Y ya está. Estamos instalando pues el paquete de idioma nuestro. También ya os digo. Vamos a abrir nuevamente Firefox. Como veis los iconos de terceros no van en conjunto con los de propio tema de elementary. Ahora, menu bar. Pues antes me salió en español. Se ve que habrá que reiniciar. Se ve que habrá que reiniciar para que salga en español. Pero yo digo que antes sí me salió en español. Simplemente aquí está. Habéis visto ya si sale en español. Simplemente con cerrarlo y volverlo. A abrir. Y si no me vas a dejar muy malamente Firefox. Bueno. Pero veis lo que os decía aquí. Aunque tengamos esto quitado. Por ejemplo. Tengamos la barra de menú. Archivo editar. Se ve muy malamente. Porque se ve. Se ve aquí. En la parte superior. Del borde de ventana. Donde está la letra. Luego se ve esto que se puede quitar. Y ya tenemos menos. Y luego se ve la barra de pestañas. Pero no me gusta. Esta línea aquí cortada. Esta línea cortada. Con el tema este de elementary. No. No me gusta. Queremos buscar más software desde la tienda. Pero teniendo siempre en la cabeza. De que a lo mejor. Algunos programas se pueden instalar solamente en inglés. Y aún teniendo traducido en español. No se te instalen. Eso ya. O bien. Pues no sé. Vas buscando aquí. Aquí también hay aplicaciones de pago. Y bastantes. En la sección internet. Como veis. 10 euros. 3 euros. 1 euro. 3 euros. No las conozco la verdad. No conozco estas. Yo conozco de estas para abajo. Sí. Pero de estas para arriba. No. La tienda. Como he dicho. La portada muy bonita. Pero cuando entras a las aplicaciones. Al no conjuntar el juego de iconos de las aplicaciones en la tienda. Con las propias. El propio. El propio artwork de elementary. Pues queda un poquito feo. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo. Podríamos instalar Sinasti. Pero ya os digo. Esto lo sé yo. Lo sabes tú. Pero alguien. Alguien. APT. Instal. Sinapti. Y esto es un extra. Que no tengo por qué contarlo. Pero bueno. Simplemente lo voy a contar. Como veis. Se está instalando desde los repositores de Ubuntu. Vamos a subir. Es Archive Ubuntu Bayonnex. No de los repositores de elementary. De Ubuntu. Y ahora simplemente. Pues yo abriría aquí. Sinapti. Que como veis. El icono es el típico de Sinapti. Que no es a juego con los de elementary. Y esto sí es una tienda de aplicaciones tradicional. Pero esto es la puta. Este gestor se ve un poquito malamente. Aquí se ve malamente. Pero bueno. Aquí se puede buscar. Por ejemplo. No sé yo. Como puse antes. Y aquí veis. Todas las opciones. Todos los paquetes de idioma. Y todo lo de Firefox. Lo que hemos instalado antes. Y bueno. Es una opción para la gente veterana. Usar el gestor de paquetes Sinapti. Y bueno. Vamos a darle otro repaso. Por ejemplo. Vamos a cerrar aquí la terminal. Vamos a darle otro repaso. A los ajustes del sistema. Que nos queda por ver. Es el. Los típicos ajustes del sistema. De Genome. Pero seguramente habrán metido. Pues en cositas propias. Vamos aquí a aplicaciones. Bueno. Tenemos predeterminadas. El Navador Epiphany. Ahora ya se pondrá a cambiar a Firefox. Como ya está instalado. Como veis. Cliente correo. Pues su propio cliente. Calendario. Su propio cliente. En vídeos. También. En música. En fotos. En editor de texto. Y en gestor de archivos. Puesto de archivos. Es decir. Hasta aquí. Es todo lógico. Sus propias aplicaciones. Como aplicaciones predeterminadas. Pero para. La gente que. Que ya tenemos tiempo en esto. A lo mejor. Y estamos acostumbrados a otro tipo de aplicaciones. Pues a lo mejor. No nos viene bien. Es decir. Tendríamos que hacer una instalación. Post instalación. Instalando nuestras aplicaciones habituales. Que por otro lado. Tampoco es que sea muy malo. Digamos. Porque. En todas las distribuciones. Prácticamente. Tenemos que hacer post instalación. Prácticamente en todas. Menos Linux Mint. En mi caso. En Linux Mint. Es la que menos post instalación. Tengo que hacer. Sin embargo. En Ubuntu. Ahí donde la veis. Pues sí. Tengo que hacer mucha post instalación. Aquí en arranque. De momento. No tenemos nada. Y bueno. Vamos a darle una. Una visión rápida. Escritorio. Tenemos preciosos fondos de escritorio. Lo que es. Ahí no hay ninguna queja. El doc. Tenemos opciones. Esto es para ponerlo normal. Grande o pequeño. Y para que se muestre al presionar. Que no se lo quiere decir. Realmente. Pero bueno. Ahí está. Y esquinas activas. Lo configuro yo antes. Venía con no hacer nada. Lo puse yo aquí. Para que mostrara todas las ventanas. Cuando yo he hecho el puntero del ratón a la izquierda. ¿Veis? Ahí que. ¿Qué más tenemos por aquí. Notificas idioma y región. Yo instalé el. Yo instalé el. ¿Cómo se llama? El. Elementar in español de España. Pero bueno. Faltan. Igual que no hubo un tú. Pues faltan. Le das aquí. Completar instalación. Y se. Os instalará. Los paquetes. De idiomas faltantes. No sé. Porque no lo meten. Ya que hacéis una ISO de 1.7 giga. 1.8. Pues. Meter los que ocupan apenas nada. Ya. Tampoco por 20 megas. 30 megas. Nosotros no vamos a pelear. Así que. Dice. Desbloquear. Ok. Vamos a ver por aquí. Ahí como estoy. Instalando el idioma. No he encontrado. Y si no lo ha encontrado. ¿Cómo lo está instalando? Canalla. Pero bueno. Ahí está instalándose. Seguramente será. Algún error de traducción. Querrá decir. Instalando el idioma. Encontrado. Permitidme que le dé un sorbito. Aquí al café. Ay madre mía. Se me ha enfriado ya esto. Que bueno. Aquí está instalando. Y si yo me voy para atrás. ¿Me va a dejar ir para atrás o no? Bueno. Vamos a ver aquí un poquito para atrás. Ok. Notificaciones. Podemos configurar las notificaciones. En archivos. En calendario. En centro de aplicaciones. En correo. En gesto de archivos. Es decir. Prácticamente en todas sus aplicaciones propias. Y la podemos configurar en burbujas, sonidos y centros de aplicaciones. Muy bonito. Lo que es. Es muy bonito. Pero no solo de bonito vive el hombre. Ojo. Cuidado. Al menos si era en modelo. Esa es otra cosa. Seguridad y privacidad. Bueno. Pues también se presenta bastante bonito. Si quieres quitar que el historial. Yo normalmente se lo quito en todas mis distros. Que no recuerdo el historial. Nadie tiene que ver lo que yo he estado haciendo por ahí. Y bueno. Historial. Bloqueo. Cortafuegos. Limpieza y ubicación. También puedes activarlo todo. Y ponerlo a tu gusto. En ese sentido me recuerda a Macos. Es muy parecido a Macos. En seguridad y privacidad. Energía. Energía positiva. Bueno. El típico tema energía. Apagar la pantalla. Botón encendido. Y suspender. Etcétera. Impresor. No tengo. No. Vamos a mirar los monitores. Por lo típico del tema monitores. Ratón y panel táctil. Vamos a ver aquí. Si encuentro donde se pone. Abrir las carpetas a doble clic. Antes no lo encontraba en el primer vídeo. Ojo. A lo mejor que soy muy torpe. Perdóname. Botón primario. Izquierda. Bien. Mostrar puntero. Hacer clic con el botón. Central. Aceleración. Desplazamiento natural. Y panel táctil. Yo no tengo panel táctil. Entonces. ¿Dónde está para poner a doble clic? No se puede. Se va a hacer aquí a la derecha. No. Y ahora ha puesto a la derecha leña. Y ahora ya no me deja solacionar nuevamente a la izquierda. Se ha quedado como pillado. ¡Madre mía! Y ahora por qué no se... Ahora se ha quedado abierto y pillado. Vamos a cerrar. Cerrar. O sea, me ha quedado pillado aquí. Leña. Bueno, eso es un fallo. Lo tiene cualquiera. Vamos a abrirlo. Ahora no se abre. Ha dejado muy malamente. El inventario este me ha dejado muy malamente. No. O sea, que ha pillado las opciones del sistema. Y si intento abrirlas, como veis. Si intento abrirlas, como veis. Pues solamente me da opción de... De quitarlas del dock. Pero no me da opción. Pero bueno. Sea como fuera. Son las propias que hay en Genome. No he visto... No he visto para poner en doble clic las carpetas. A ver si me deja. Para menos abrir este. Tampoco me deja. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Porque se ha cambiado antes, evidentemente. Se ha cambiado antes. No es que se haya pillado. Es que se me cambió. Entonces vamos a... Con el clic. Ponerlo a izquierda. Ahí está. Claro. Ahora no se puso el clic. El botón. Por eso es lo que pasó. Torpe de mí. Torpe de mí. Bueno. Entonces seguimos. No he encontrado dónde poner a doble clic. Si alguno lo sabe, que me lo diga. Que a lo mejor yo es que soy torpe. No lo veo. Para abrir carpetas y archivos a doble clic. Como toda la vida del señor. Si alguno lo sabe, que me lo diga. Sonido. Pues las típicas opciones de sonido. Hay mi mesa de mezcla. No hay ningún tipo de problema en ese sentido. Teclado. Teclado. Un poco más que ver. Compartiendo con la línea. Acerca de. O sea, van a entrar aquí. Acerca de. Elementary. OS 5.01. Basado en el punto 18.4 LTS. Con el kernel IGTK 3.22.30. 3.22. Y no va por el 3.28 ya. Otra 30. No me acuerdo. ¿Por dónde va? Por el 3.30, ¿no? Todavía estamos en 3.22. Y mi equipo. El Lenovo. El equipo de testeo. La información propia de mi equipo. Y bueno. Contra para entrada. Cuenta de usuario. Fecha y hora. Aquí no hay mucho más que revisar. Es decir. Lo típico de. Lo típico de. Dejé. Dejé. Vamos a hacer aquí un clic. Clic, clic, clic. En el escritorio. No hace nada. Está desactivado. Si clicamos con el izquierdo. Con el derecho del ratón. En el escritorio. No hace nada. Muy malamente. En ese sentido. Y bueno. Yo creo que ya podemos ir cerrando. He leído en Twitter que a algunos les está dando problemas en los portátiles con el tema de la energía. Con el tema de la suspensión. Con el tema de brillo. Yo no la he probado en portátil. Ahí no puedo opinar. Simplemente os digo que he visto en ese sentido opiniones malas. En Twitter. De usuarios. No mías. De usuarios. No mías. Yo no la voy a poner en mi portátil. Por supuesto. Os digo también que prefiero Linux 1000 veces antes que Elementar. También lo digo. Bueno. Simplemente ya para ir terminando. Y vamos a ver una cosa que siempre me gusta hacer. ¿Qué repasitorios trae? Un sistema de archivo. CTC. Ahí un clic me mata. Un clic me mata solamente. Aquí. Nos vamos al sources.list. Normal. Abrimos con code. Su editor de texto. Vemos los propios repasitorios de Ubuntu. Donde no vienen activados. Había que quitarle la almohadilla a los partner. En caso de que quieras ese software que se encuentra ahí dentro. Bueno. Estas ya son cosas que se pueden hacer o no. Opcionales. Y los demás. Los suyos. Estarán aquí. Efectivamente. Tiene tres. Tres. Propios. ¿No? Para el centro de aplicaciones. App Center. Elementary. List. Y parches. ¿No? Entramos aquí. Vemos un repositorio de un PPA. En Launchpatch. Para dos parches. Otro para Elementary. Está viendo por aquí. Estable. Y otro para el centro de aplicaciones. O App Center. Lo tenéis por aquí. Este sí redirige a los PPAs. Punto. Elementary. Punto. I. App Center. Bionic. Mine. Esos son sus repositorios. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más quería decir como conclusión final? Como conclusión final. Os digo mi opinión. Siempre mi opinión personal. Pague lo que desee. Días 20, 30. O aquí pones una cantidad. Escucha. Escucha que te diga. Mira. Si tú quieres poner 500 euros. Porque tú crees que vale 500 euros. Lo pones. Y le das a comprar. Ojo. Si crees que vale 1000 euros. Como un iPhone. Lo pones. Yo. Chitón. Ahora. Para mí. Vale lo que viene predeterminado. 10, 20 o 30 dólares. Yo no te puedo decir si para ti lo vale. Si vale ese precio para ti. Si vale 10, 20 o 30. Por poner esas tres cifras que están ahí predeterminadas. La otra es personalizada. El otro espacio es personalizado. Yo no te voy a decir si vale 10. Si vale 20. O si vale 30. Eso debes juzgarlo tú. De que sea una distro que te sirva. Que te guste. Que tú. Tú mismo digas. Pues merece la pena. Porque hay un trabajo grande detrás. Que es justo pagar por ella. Si es justo pagar por ella. Si lo consideras que es justo. Si es justo. Porque hay un trabajo detrás. Que te gusten o no las aplicaciones. Es otra cosa distinta. A mí no me gusta como está planteada. Eso no quiere decir que no valore el trabajo de la gente que hay detrás. Ahora. Para mí. Para mi opinión personal. Con todos mis respetos a los desarrolladores de Elementary. No vale 30. Ni 20. Ni 10. Para mí. Ojo. Yo no la compraría. No la compraría. Ni me la bajaría gratis. ¿Por qué? Por todo lo que habéis visto en el vídeo. Porque no se adapta. Porque me supone. Un trabajo muy grande. De adaptación. No. Como dije antes. Prefiero. El planteamiento de Linux Mint. Ejemplo. La edición Cinnamon. Que es la. La principal. Me parece mucho más acertado. Me parece el trabajo que hay detrás de Cinnamon. Mucho mejor. Que el de Elementary. Que simplemente es. Una cara bonita. Corta de aplicaciones. Muy corta de aplicaciones. Y si. Y necesita. No sé. Necesita mucho trabajo posterior. Para alguien. Para alguien que. Que venga nuevo en. En esto. A lo mejor. Como no lo conoce. Va a pensar. Bueno. Esto es lo que hay. Y yo me apaño con esto. Pero para la gente vieja. Quizás. Somos los más reticentes. A usar este tipo de distros. Que no solamente. Nos vamos a conformar. Con una cara bonita. Para mí. No vale. Lo que piden. Para mí. Para ti. Debes juzgarlo tú. Evidentemente. Yo me quedo antes con Linux Mint. Con la Cinnamon. Con la XFC. O con la Mate. Con cualquiera. De las tres secciones. Hablando de este tipo de distros. Ojo. Hablando de este tipo de distros. Amigas hacia el usuario. Linux Mint. O Elementary. Linux Mint. De todas. De todas. Todas. Yo os digo sinceramente. Con todo mi respeto. Hacia Elementary. Hacia el trabajo. De los desarrolladores. Os digo sinceramente. Que no. Vuelvo a tocarla. Ni con un palo. Buenas tardes. Ni con un palo. 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 Ni con un palo.